Yo no quiero ser mejor que nadie Hace tiempo que paso de líos Yo no quiero ser mejor que nadie Ni lo necesito Yo no quiero ser mejor que nadie Hace tiempo que paso de líos Yo no quiero ser mejor que nadie Ni lo necesito Yo solo quiero ser la mejor de todas las opciones de mí La mejor versión de un egocéntrico Yo no quiero ser mejor que nadie Yo no quiero ser mejor que nadie Ni lo necesito Ni lo necesito Ni lo necesito Que no Pa' qué Quiero Ni lo necesito Gracias por ver el video